A diferencia de los fabricantes norteamericanos, los japoneses todavía creen que el típico sedan compacto tiene muchas oportunidades en los tiempos que corren y por eso Nissan anuncia a la llegada de la octava generación del Zendra, un modelo que es un pilar para la marca en todo el continente americano. Como es de esperar, el nuevo modelo deja atrás esa apariencia insulsa y ahora recibe claves de diseño del Altima y del nuevo Versa, como la gran parrilla B-Motion, los delgados faros LED y el techo flotante, junto con una opción de un look más deportivo, ya que puede montar spoilers, rines de estas 18 pulgadas y acabados en negro brillante. Debajo del vistoso estilo de Nissan Sentra 2020, también encontramos una nueva plataforma que permite diseñar un auto que visualmente es más bajo y ancho, creando un vehículo mejor proporcionado que su antecesor. Asimismo, la firma hace énfasis en el aislamiento de los ruidos del exterior, con el fin de brindar un paseo más silencioso. En el interior nos encontramos con las soluciones vistas en otros modelos recientes de Nissan, como el volante de tres radios, la pantalla flotante y una consola central más elegante, a lo cual se suman mejores materiales y una mayor atención a los acabados. Según la versión, se podrá tener un computador a bordo de 4,2 pulgadas y una pantalla táctil que puede ser de 7 u 8 pulgadas. Y al menos en Estados Unidos, el equipamiento del Nissan Sentra 2020 contempla climatizador Bisona, conexión Bluetooth, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, rines de aleación y el conjunto de asistencias a la conducción Nissan Safety Shield 360, con frenado automático a emergencia, detección de peatones, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, advertencia de salida de carril, asistencia de luz en carretera y frenado trasero automático. A tono con su nuevo aspecto, el Nissan Sentra 2020 adopta un nuevo motor aspirado de 4 cilindros en línea y 2 litros, que entrega 149 caballos de potencia y 197 Nm de torque, acoplado a una caja automática CVT Stronic. Pese a que el desempeño aumentó, pues tiene 20% más de potencia y 16% más de torque, el fabricante asegura que los consumos han mejorado frente a su antecesor. En Estados Unidos se pondrá a la venta a comienzos de 2020, y es de esperar que se anuncie su llegada a México en las próximas semanas, donde es producido para toda Latinoamérica. De esta forma, Nissan demuestra que uno de sus modelos más icónicos está más vivo que nunca, y seguramente será uno de los grandes lanzamientos de la firma en Colombia para el 2020. ¿Qué les pareció el nuevo Sentra? ¿Les gustaría verlo muy pronto en Colombia? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. ¡Suscríbete al canal!